El cuerpo humano es la máquina más perfecta que existe y se regenera solo aunque nosotros estemos a otra cosa. Pero además del cuerpo los seres humanos tenemos el alma y dicen que la felicidad está en tener un equilibrio entre las dos cosas pero para eso de ser feliz no hay nada como haber encontrado nuestra media naranja no va a poder ser hemos quedado los cuatro para ir al cine hoy hacen descuento de parejas pero que tú si quieres te puede venir a nosotros no nos importa mientras que no te sientes en el medio que como la peli son tostón pasamos al pan no no lo que pasa es que yo estaba pensando en un poquito más canalla diego apúntate yo tampoco puedo porque he quedado a cenar con celia fiti escúchame que si hay que anular se anula que no se anula aquí no se anula nada será por recursos y por infraestructura llamó a raúl en un momento y ya está bien por cierto que disfrutéis con las churris y si queréis yo yo he hecho el cierre si tenéis prisa porque tengo que llevar a la criatura con la abuela yo te lo agradezco porque vamos un poquito pillando una cañita como si estuviese en casa y cuando nos quedamos solos es cuando nos damos cuenta de que las heridas del alma duelen más que las del cuerpo vale nada que no me esperes en un andén de la estación bajo el sol abrasador tú hablabas de un rascacielos del cielo de nueva york vente pronto a ver el mar y tú envía una postal yo ya sabía que aquel día era el final ahora tengo mucho más rojo negro para el par por fin la suerte trae un as y un cristal para mirar y una pared para colgar siete caras sonriendo en una foto de carnet mis cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad nadie me dijo que el destino daba esta oportunidad uno más uno son siete quién me lo iba a decir era tan fácil ser feliz propaganda 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 de verdad que qué desperdicia de papel de papelería papá papá te juro que te lo puedo explicar ese niño se metió solo en el contenedor del colegio se ha parecido en un contenedor pero que me está diciendo ya hablaremos ya hablaremos del niño y el contenedor lo que no es una carta al colegio es otra cosa a vuestra subir el libro no carmen no 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 y me tengo que esperar me parece que te ha abierto una cuenta en un banco como seguro a lo mejor también es propaganda no hay una forma de saberlo eso es violación de la intimidad no quiero es que hay algo de este tipo que se hacen con desde el respeto y el cariño no es violación de la intimidad a ver a la vida la verdad tú que no quiero yo joder pues sí que se ha abierto una cuenta este es el último estertor carmen que se me va que la niña se me va con yo ahora sí que se me va se nos va a todos ciego qué hacéis qué pasa nada que no hay porras no hay verdad carmen que tanto churro ya por cáncer no hay porras y ya que toma digo la paga es que ya no lo necesito y sé que más un poco justo que ahora me voy a trabajar la compañía sí sí claro bueno hasta luego de todos los años carmen escucha escuchando atentamente que esto es muy importante como veis tenemos un problema con tete no y que hace vuestro padre cuando tiene un problema con hijo no vieja no no vieja no o sea lo que hace vuestro padre es aglutinar unir a la familia agruparla o sea aquí tenemos que estar todos muy unidos vamos como tenemos estar unidos como una piña porque no podemos permitirnos que nos falte ningún piñón entendéis o no entendéis como que lo que quiero decir es que tenemos que estar muy pendientes de té o sea echarle un ojo y ahí es donde entras tú guille yo sí me estás pidiendo ahora que espía tete que no menos que las pies no perder que los padres no espíamos hombre los padres observamos nos interesamos por las cosas y luego con lo que veas bienes y me lo cascas vale silencio chico silencio silencio a ver como ya sabéis todos mañana hay un casting del programa el junior de oro en el que se seleccionan alumnos de colegios de toda europa y el concurso que es de calculines y pollones y eso no habilidad musical pues nada abuelita preséntate tú con el timbal africano que te llevas la palma chicos chicos me tiene otra capilla chale me llaman palorfeón de los tierras vale ya bueno estáis todos avisados mañana por la tarde es el casting sí en los estudios de la cadena vale oye si nos presentamos con santa justa clan en ese caso me presento yo por libres nos tomamos el bocata en el recreo espera espera tv de anda cántanos algo bueno que queréis que os cante va pues la de bésame por ejemplo sabes bien que soy más que un amigo y que pase lo que pase yo voy a estar contigo para hablar y escucharte por siempre y yo hoy me estás muy serio loco que te pasa no somos nada problemillas en casa ya problemillas en casa tete es que está con lo de piedras de casa mi padre me ha dicho que tengo que hacer algo escuchame no te engañes más tu padre te dijo eso pero vos no querés que se vaya o no claro que no quiero que se vaya a guardar pero es que no sé qué coño hacer para que no lo haga madre mía como no meter aquí la retroexcavadora va a durar esto más que la obra de escorial a ver que hay que cruzar esto con pértiga pues sí porque mi mujer tiene que dar un rodeo grandísimo para ir al mercado y su señora también mi señora no no yo soy yo soy separado le acompaña los sentimientos no hombre no que tampoco es para eso está más que superado además está muy bien solo mire yo acabo de celebrar las bodas de oro con mi señora y si yo hubiera estado solo no sé que hubiera sido de mí a ver solo 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 no tampoco vamos a ver cuidado cuidado que yo tengo un hijo que es una joya y me ha dado un nieto mire usted que es una bendición que mire mire que hermoso que bonito pero al final la que queda lo de uno es la pariente y esta moza es su novia no no esta es mi cuñada esta es mi cuñada que no es normal que te te ya no necesite la paga y vaya a abrir una cuenta en el banco diego no tenemos que hacer algo que sí que ya lo sé gracias no se preocupe ya está hecho hermano bien he reservado tres pases para el entrenamiento del Real Madrid esta tarde así me gusta santiago propiciando las relaciones entre empleados claro que sí vamos mi hermano currito y yo a ti te toca cierre a mí sí otra vez otra vez currito hijo a que no sabes que ha damos esta tarde no vamos a ir al entrenamiento del Real Madrid que te parece por qué no tengo ganas pero como que no tiene ganas hijo pero llevas toda la semana deseando por que no me digas eso ahora pero que podamos ver a Raúl a volte ya vale te estoy diciendo que no tengo ganas tienes algo cata no currito que no te lo preparo todo bien vale pues nada ya me lo compro allí en el colegio hasta luego a luego pero que he dicho yo a ver que he hecho no joder que no si es que esto no puede ser o sea que no doy una derecha de verdad esto se me va a dar carne que no digo que esto es ley de vida si o no los polluelos crecen se van del nido esta tarde voy yo al entrenamiento esto es polluelos si currito es un renacuajo son cosas de chavales a ver pero a santo de que viene este desplante porque esto que me ha dicho el niño es un desplante y yo recuerdo a Teté no que recuerdo que Teté lleva el mismo camino no quiero hablar de lo que pasó con Marcos que mira donde esta Marcos ahora en Francia y con Eva pero que eran ya talloritos y eran otras circunstancias lo que tiene el niño es que tienes que estar encima de él eso es lo que tiene hola chicos hola se pasa quería deciros una cosa que me voy a ir de Santa Justa a que peña si de donde vas a un monasterio a reflexionar ¿eh? hasta luego gracias buenas ¿como tú por aquí? bueno yo solo venía a ver ropa pero vamos que si molesto me piro ¿eh? ¿qué tal todo lo me ocurre? y estoy muy ligada de verdad que no tengo tiempo para charlar no vale pero digo yo que mientras que trabajan podrás hablar un poco ¿no? pues... pues muy bien muy contenta ¿algo más? Teté ayúdame a buscar una M este modelo en el almacén vale vale en un ratito cierras la caja y ya la cuadre yo luego ¿vale? vale ahora voy ahora voy aquí oye Guille que lo siento de verdad es que soy muy ligada ¿vale? luego nos vemos ¿me habéis hecho la M? no, no, la M la M vale y Colón ¿cómo que se quiere tomar un tiempo? ¿un tiempo cuánto? pues no se he hecho ni hasta que reflexione o hasta que le crezcan los... los... los tomates y las patatas en el huerto del monasterio yo que sé ¿qué es un monasterio? ¿vamos? que tengo jones sangre de mi sangre y no sabe yo ni gotica tranquila que ya verás como cuando ese se vea en una celda solo ahí sin prestaciones se vuelve para capital mira Santi los caminos del señor son inescrutables y si lo que está buscando es reflexionar aquello miel sobre hojuelas muy bien Lurdita muy bien efectivamente miel sobre hojuelas pero... pero reflexionar ¿qué? pues vamos a... reflexionar ¿qué? que no pueda reflexionar con nosotros ¿qué es lo que hemos hecho toda la vida? si hemos sido una piña como dios mata bueno últimamente tampoco es que hayáis sido uña y mugre perdona que te diga bueno y tienes razón vale muy bien Sonny te lo reconozco tienes razón que sí que sí que sí yo sé que tengo la culpa aquí que lo he medio lisiado lo dejan de desocupación laboral pues sí lo reconozco no está a la altura y le he fallado como amigo aquí las cosas claras y el chocolate espeso a la altura no hemos estado nadie se nos ha descarrilado por falta de atención pues sí coño que sabiendo como es mi fiti hijo él lo abandona hijo que lo habéis tenido que él es muy de piel hola 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 pero bueno ¿qué os pasa? nada fiti que se quiere ir a un monasterio no ha ningún que comérnoslo hija ¿cómo? ¿que se quiere hacer monje? no 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 que quiere ir al monasterio pues a reflexionar lo que es reflexionar y eso Ana que le hemos fallado como amigos no error error un momento que estamos enfocando muy mal el tema lo que le pasa a fiti está cristalino a fiti le falta pues el calor femenino ahí ¿eh? sí mejor desocupado convaleciente sin pareja alguna me han cogido en botella eso 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 no es quien la aguante coño hombre quitando a la familia pues sí es es muy duro ¿no? no tener una persona que que te quiera que te apoye que te haga un mimito cuando lleves a casa bueno no sé me imagino que tiene que ser duro sí está claro Ana claro que es eso y yo no estoy muy a favor de la medida que conste pero si hay que sufra a una profesional la sufragamos no digas burrada no digas burrada no digas burrada José Luis coño Ana está hablando de lo que es estar en pareja porque más que menos aquí estamos todos como pues estamos en lo que es el matrimonio pero fiti no fiti está solo fiti está más solo que la una fíjate vamos a ver tú tranquila choni porque fiti no se va a ir a ningún sitio eh perdone tiene un momento por favor si es para una encuesta yo ya soy del masi ahorro me pillan la de casa señorita eh no si es por el coche que no me arranca y llego tarde a trabajar ¿sabe algo de mecánica? pues algo sé que hubo un tiempo en que estas uñas parecían mejillones de los negras que eran pero bueno que soy mecánico convaleciente vaya arrancando a ver ¿sí? sí vale, 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 vale vale arranca ahora bueno ya está la batería no hace buen contacto y yo que usted estaría prevenida porque en cualquier momento por ahí por la carretera se queda tirada muchísimas gracias de verdad no sé me das el teléfono por si tengo algún problema hombre por supuesto que sí espera te ayudo gracias este de aquí arriba es asistencia técnica 24 horas en carretera y el de abajo es grúas y polito para lo que viene siendo lo que es el casco urbano vamos quédese con el periódico señor de los que son gratis bueno que tenga un buen día señorita ¿qué? ¿qué? ¿qué prima? ¿qué te ha dicho? ¿habéis conectado o no? ¿conectado? ni me ha mirado a la cara madre que lo parió por mal mira yo me voy al súper José Luis pero Anabel adiós hasta luego Anabel luego te llamo este está peor de lo que pensábamos pobre prima pero si es una mujer de bandera coño ¿cómo deja que se vaya así? porque las cosas no se hacen así José Luis coño con tanto teatro y tanta leche no 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 era por poner un poquito de magia Diego el destino que le junta mira que mujer la mirada que se cruzan en fin no 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 que no está mal pensado pero vamos a hacer las cosas como Dios manda ¿y cómo manda Dios? la llamas la citas en mi casa y organizamos una cenita así se conoce ¿qué parece? bien ¿no? yo me voy que tengo que hablar con Currito anda sí hasta luego vete que ya ya nos encargaremos nosotros en la taberna nosotros no tú porque yo tengo ahora que luego te cuento ¿eh? vas abriendo tú pero bueno será posible pero tú me tienes que tocar a mí ¿eh? hola hola es que estamos en cambio hola hola ¿qué tal hijo? bien ¿y las clases qué tal? bien los compañeros los amiguetes ¿qué digo? bien oye curro una cosa hijo es que me interesa mucho que me contestes a esto hay algo que yo he hecho mal que quiero decir que o sea que tú y yo siempre hemos tenido un diálogo fluido un diálogo sincero la envidia es santa justa el diálogo tuyo y mío ¿no? pero de repente no sé qué ha pasado no sé qué ha pasado no tomo hino yo a ti te no tomo hino no 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 si tienes ahí curro que yo la trato y para acá que yo la explique que yo la das bueno no 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 habrás empezado otra vez a falsificar notas Cristina es Cristina eres divina la nicotina que me contamina Cristina vale dámela no que no esto que es un trabalenguas que no es una canción que estoy escribiendo y dámela ya no 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 está bien bien yo respeto la intimidad es una canción para una chica bien a mí eso me parece bien pero ¿desde cuándo te ha ido a ti por causa? desde nunca ¿vale? que no me sale bien no sé cómo lo hacía Marcos hombre Marcos bueno Marcos y los serranos en general la música nos fluye por la sangre o sea que sí podríamos haber sido perfectamente los jazz on fire blancos eso sí pero los jazz on fire yo tengo que ser adoptado pero que vas a ser todo adoptado hijo mío que tú eres un serrano de pura cepa hombre vas a ver cómo va a ser el don de pecho vamos a hacer una canción que te vas a ver Cristina Cristina rima con nicotina bien eres divina también rima es que bueno que está muy bien que está muy que contamina pero bueno tienes una facilidad para la consonancia que esto no es normal esto no es normal te lo estoy diciendo en serio vamos ni Marcos que digo ni Marcos ni Sabina fíjate ¿tú crees? que sí hombre que sí por cierto Sabina rima con nicotina no con nicotina no con contamina también rima con contamina de los anillos que dice que la dejó plantar en la puerta de la iglesia al novio después de 12 años pelando la papa si soy yo se la corto pero así a cacho va a ser tan buena desde luego Choni un poquito de compasión cristiana hombre compasión cristiana la que puede haber tenido un novio con ella ¿no crees? pues sí pues sí la verdad es que sí pobrecita se dicen que se lió con su mejor amiga sí pues muy amiga no sería ¿y desde entonces la pobrecita? sí majo es pero yo la verdad Pepe Luis no sé por qué he venido si es que está muy reciente lo de Alfonso pero lo de Alfonso ha sido hace dos años Anabel pero tú te has visto el buen paloño y el vivo al boño tú te has visto tú no puedes estar vamos que tienes que airearte no puedes estar de casa al súper del súper a casa no te arrobas ni te tomes esta pedazo de mujer vamos por dios por dios por dios has pillado estos los chinos me ayuda te puede ser te he venido un poquito más arreglado sí claro sí para ver a la armería que está afectado durante el smoking y el traje de raya diplomática no te joder no 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 verás es que ha habido un pequeño cambio que ha venido una prima de José Luis con una chica con una chica no pero es para que conozca yo ahí está Viti mi prima la del pueblo Anabel que te suena hombre no es por nada José Luis pero yo tu pueblo es que tampoco vengo frecuentándolo no que soy la de esta mañana del coche averiado a la que diste el número de de grúa si pollito sí que sí que ya te ubico perdóname que tengo una cabeza venga bueno chicos ya está preparada la cena pasamos venga todo el mundo a pasar venga ya a disfrutar de los amigos que para eso estamos aquí vas a ver que bien te lo pasas con nosotros Anabel venga por acá Anabel Anabel no 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 ya verás ya verás Anabel ya verás con mi Fiti te meas te meas de la risa pero de meas tú no echar gota Soni por favor que estamos en la mesa mujer bueno venga a eso alegría a disfrutar y a conocerse me acordaros que la noche es muy joven ya trai 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 ya lo cojo yo trai otra pregunta venga y larga larga un movimiento del piquillo que bueno ¿quién lo ha hecho Lourdes tú? no ese no qué guay ¿me dejas? pero te lo dan derecha nano joder vale bueno vale perdóname es que tengo muchas cosas a la cabeza anda siéntate a tocar conmigo ¿puedo hacerte una pregunta? sí claro ¿cuándo sabes si tienes posibilidades con una chica que te gusta? que no te hagas muchas ilusiones porque a los hermanos siempre nos toca perder ya pues yo creo que no yo creo que si te gusta una chica tienes que hacer lo que haga falta para estar con ella uy perdón no te creas que te estoy siguiendo eh es que dentro no esperamos que si molesto no 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 siéntate 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 mujer se está bien aquí eh que todos nos estén ahí que están hablando y así? eso es buena señal eh la cena estaba muy bien lo juro lo juro bien que se suelta la lengua y bueno pues eso que que me perdones porque bueno mayormente he sido un coñazo de acompañante no hombre es que es que estoy pasando una racha muy jodida si te consola no puede ser peor que la mía que no? no mira estoy de baja porque la semana pasada tuve un accidente que casi me mato bueno pues menos tú estás de baja yo este brazo ni lo siento después de 10 horas en la caja del IP ya pero yo tengo el taller cerrado eh y yo no puedo trabajar y si no trabajo pues no como ya pero tienes tu propio negocio yo tengo un contrato basura y un sueldo más basura aún pues nada empatadas a desgracias mi novia me dejó con las invitaciones de la boda enviadas y el traje de novia comprado ¿puedes superar eso? pues yo mi mujer se fue con uno de los groño que vive en Canarias ganadora si es que gana en las distancias cortas mi Fiti coño es un galán la tiene el bote ya te lo he dicho yo pero yo creo que no está bien que estemos aquí espiándoles ¿no? pues eso es verdad no te vamos espiando tampoco tampoco te vamos espiando sabes Fiti yo estoy harta de haber tirado dos años de mi vida a la basura y lo que he sacado en claro es que que no hay que esperar a que vengan las cosas que hay que ir a por ellas y yo desde luego no me quiero arrepentir de las cosas que no he hecho y... y me voy porque menudo rollazo que te estoy soltando agua, 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 agua estamos cacharreando el teléfono móvil al que llama está apagado fuera de cobertura en este momento por favor, deje su mensaje después de la señal Ana, eh... eh... que te llamo porque... ya sé que no puede ser pero es y... y te lo... te lo tengo que decir que te quiero yo creo que la cita salió muy bien ¿no? ¿te parece? ¿eh? Diego... ha sido la peor cita ciega de toda la historia de la citada ciega ¿ si? ¿tú crees? por supuesto ay... 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 No, pero bueno, pero bueno, pero bueno, qué fuerte, qué fuerte, Jorge Javier. La profesora de Inglés y el tabernero en el salón magreándose. ¿Qué tienen ustedes que declarar estas cosas? ¿Eh? Cuéntenme. Guille, tú no eres más tonto porque no entrenas, hijo mío. Que no nos está magreando ni nada, no seas bobo. Estábamos aquí recogiendo, eso. Bueno, bueno, vale, lo que tú digas. Adiós. ¡Primón! Este niño es tonto, la verdad, qué pena de familia. ¿Qué tal, hijo? Ya sé lo que tenéis ahí. ¿Cómo va la canción? Ah, muy bien. Al final le he metido un poquillo de rap. ¿Qué estás? ¿Haciendo una canción? Me ha ayudado un poquillo a mi padre. No, tú le estás ayudando. Sí, 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 no, que no te lo creas. Yo de esto, lo que viene siendo el verso, pues lo controlo, sobre todo el verso español. O sea, López y Calderón. Bueno, en general, cultura general. Es un poquito de todo. Bueno, ¿me la cantas? Venga. Venga, anda, cántala. Venga, venga, venga. Venga, dale, 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 venga. Cristina, eres divina, como la nicotina. Que me contamina. Cristina, ya sé que eres veneno, pero me gustaría fumar. Bien, 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 ¿no? Bien. Sí, sí, bueno, algún retoque le tendrá que dar, ¿no? Que no, mujer, no, no, no retoques. No, no, esto ya con lo que lees la coreografía y algún acorde nuevo, quizás algún acorde, pero no, no retoques, vamos, a la chica la tienes en el bote. ¿Entonces os gusta? Pues sí, pero bueno, curro, tú date cuenta que a las chicas lo que nos importa es el detalle. Ahí, sí, señor, el detalle, el detalle. Lo que importa es el detalle, la inspiración, el empeño, el esfuerzo. Así salen las cosas, hijo mío. Y te voy a decir una cosa. A mí la canción me parece maravillosa, maravillosa. Genial, porque me voy a presentar al Junior de Oro. Hasta mañana. Qué renta. Mira, el escapista. ¿Qué pasa? Anda, que ya te vale a ti, ya te vale. De luego, Fit, hijo, es Menester Baird. Es Menester Baird con lo caballero que has sido tú siempre. Me parece mentira que hagas estas cosas. ¿Qué? ¿Los analgésicos te nublan el juicio o qué, chaval? Pues mi prima Anabel, coño. Que te has ido haciendo el mutis y la has dejado plantada. Vamos, y con el historial que tiene la zagala de plantaciones. Que hay que tener un poquico de tacto, coño. Una chispa de delicadeza. Bueno, yo qué sé, que no era mi intención. Me surgió una cosilla y ya está, joder. No tienes sangre, tu hermano, no tienes sangre. ¿Cuándo has visto tú a una mujer como mi prima con todas sus cositas ahí bien puestas? ¿Cuándo la has visto tú? Además, ¿a quién llamas tú a las doce de la noche, desatinado? ¿A quién llamas? Ana. Que te quiero. Así que no está lo que tiene que estar. No está, tu hermano no está. Me voy, me voy que tengo que hacer una cosa. ¿De dónde vas? ¿De dónde vas? Son las tantas faltas. ¿A dónde va tu hermano? Déjalo igual de enmendarse. Hazlo que igual se enmienda, que él siempre ha sido muy rectificador. Anda, tira para la cama. Si andamos para la cama, no nos ha gustado. ¿Nos vamos para la cama o no? Que tengo el cuerpo cortado, no tengo ganas de nada. Tira. ¿Qué os pasa a los martínez hoy? ¿Qué os pasa a los martínez? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya estoy en la cama entre la pelea. ¡Vamos! ¿Qué haces? ¡Joder, qué susto me has dado, Maritere! No, ya me voy, ya me voy. Espera, espera, pásame la toalla, porfa. Oye, Maritere, quiero que sepas que yo por una compañera de trabajo hago lo que sea. ¿Quién hay dentro? ¡Que me meo! ¡Espérate, enano! ¿Cómo? Pues nada, pues lo he estado pensando y que me voy a presentar al puesto de tu tienda. ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Tú? Pegando flipes, anda. Pero vamos a ver qué pasa, que no puedo. Pues no, ¿qué pasa? ¿Que no hay más tiendas en Santa Justa o qué? Dame la toalla, que me estoy helando. Mira, Maritere, es que resulta que yo también necesito las pelas. O sea, que yo creo que estás siendo un poquito egoísta. Que no es egoísmo, tío, dame la toalla, joder. ¿Entonces por qué es? Pues porque quiero estar tranquila, tío, déjame en paz. ¡Que me meo! Muy bien. Pues que sepas que me voy a presentar al puesto de trabajo. Bueno, pues que sepas que si depende de mí no te van a coger. ¡Que me meo! Uy, pero si estáis aquí los dos. Pues sí, y te esperas a que salga. Pero que... ¡Que te esperes! ¡Ya meo en el ficus, eh! ¡Ya meo yo en el ficus! ¿Quién es tonto? Que soy un bocazas, Carmen. Diego, no exageres, hombre. Que sí, Carmen, que sí, pero si esta parte de la letra es cosa mía. ¿Y ahora qué hago? O sea, que el chaval va a sufrir por mi culpa. Va a ser el hazmerreír de Europa. Pues dile que no se presente. Que contacto se puede decir todo. Sí, sí, contacto se puede decir todo. Pero que yo no sé hacer esas cosas. ¿Cómo lo hago? A ver, porque el chaval está muy entusiasmado y lo voy a destrozar. ¿Sabes lo que le digo? Esto va a ser como matar a un ruseñor. Cristina, eres como una nicotina que me contamina. ¡Oh, Cristina! Si fuera un ruseño no tendríamos este problema, Diego. Las cosas como son. ¡Cristina, eres como una nicotina que me contamina! ¡Oh, Cristina! ¡Oh, Cristina! Está bien, está bien la cantada. Sentaros, sentaros. Oye, curro, curro, que he tenido una idea. ¿Para la letra? No, no, para la letra no. Para hoy. ¿Sabes lo que vamos a hacer tú y yo? Tú y yo. El plan Padre Hijo. Un plan. Es que digo un plan. Un recojo plan. Vamos a ir al parque de atracciones. Oye, y te digo una cosa. Si hay que saltarse la clase, se la salta uno. Esto se llama pillas legales. Sí, sí. Joel, si es que suena genial, pero hoy tengo el casting. Ya, pero es que no te acabo de contar todo. Vamos a aplicar lo que se llama la filosofía del contodismo. ¿Qué es el contodismo? Guille lo sabe. Es bueno el contodismo. Es bueno. El contodismo es ir al parque de atracciones con todo. Con todo paga. O sea, con hamburguesa, con fotos, con todas las atracciones, con espectáculos, con todo. Lo que es con todo. Hombre, no me digas que eso no es un plan estupendo. Vamos, mucho mejor que ir al casting. No, no, no te te, digo. Hombre, no sé. Depende de lo que le interese el casting, ¿no? Que no, hombre, que no. Que no, que dónde va a parar. Vamos a ver, currito. ¿Qué casting de estos ahí todos los días a patadas? Ay. Pero que papá esté con la cartera suelta. Vamos, eso solo ocurre cuando Dios se alinea con Mercurio, ¿o no? Ay. No, sí, de verdad. Que es que suena muy bien. Pero que el casting es solo hoy. Además, que me acompaña Cristina. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Oye, yo también me voy. Y no me esperéis a cenar, ¿vale? Que es que como hoy intro, tarde el curro. Titi. Cenar. Sí, cena en casa. Por favor. Una cosita, Guille. Lo del asuntillo ese que hablamos ayer. ¿Cómo va la cosa? Tranquilo, papá. Yo lo tengo todo controlado. Bien. Entonces, ayer con tu prima no cuajó. Mira, mira que está bien mi prima, ¿eh? Pues nada. Os digo una cosa. Si Fiti no está en lo que tiene que estar, es que tampoco se la merece Choni. Coño, no diga eso. Angélico, que para él esto puede ser la puntilla. ¿No lo ves? ¿No ha catado bocán toda la mañana? Están haciendo el ayuno para el monasterio. Eso no me lo mientes ni en broma. ¿Dónde está lo más guapo de mi casa? ¡Ay, de mía! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Qué? Anoche, lo guapa que es la zagala y los ojicos que te ponía. Y tú... ¡Nah! Que sí, que sí, Choni. Que no te digo que no seas mona. Muy guapa y... Pero si te fijas bien, no tiene los ojillos como un poco juntos. No sé, a mí es que... Tú sí que tienes las neuronas juntas. ¡Ay! Pelmazadas las tienes. Hola. Hola. Anabel, mi amor. ¿Cómo estás? Venía a ver si la llevas esto a mi madre. Como mañana vas al pueblo, ¿no? Pues claro que sí, mujer. Gracias. Lo dejo y ahora vuelvo y te cuido como te mereces. ¿Cómo estás, reina? Muy bien. Hola. Hola. ¿Qué tal, Anabel? Ayer te fuiste muy pronto. Y sin despedirte. Sí. Sí, perdóname. Lo siento mucho, de verdad. Que no sé qué me pasó. Que... Que tuve que hacer una llamada y al final se me fue el santo al cielo y... Que has estado en el videoclub. ¿Te has pillado? Titanic. Me apetecía una de llorar. ¿De llorar? De llorar nada, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué estuvimos hablando en el porche? Ya. Joder. Oye, a ver si te apetece. Eh... ¿Nos tomamos algo esta noche? Y... ¿A qué hora sales tú del... del santo? ¿A las ocho? Pues... Pues muy bien. Me apetece mucho. Venga. Vale. Pues nos vemos luego que llego tarde. Venga. Vale. Hasta luego. Hola. Hola. Eh... ¿Vosotros tenéis ruidos en casa? Hombre, ruidos... Como no sean los ronquidos de mi hijo sí, con lo de mi fiti y el otro, que vaya tres, parecen tres osos, por lo demás una balsica aceite, ¿por? No, por nada, no sé. Bueno, serán las tuberías. ¿Fiti? Creo que te suena a otro móvil. No, eh... No, no. Es el... Es una... Una alarma. Una alarma que tengo yo para... Para acordarme de la pastilla. ¿Eh? Por eso. Dios, que se me mete otro analgésico. Este se me engancha, ¿eh? Ojalá y que se muera. Mira. Tengo dos entradas para ir al teatro esta noche. ¿Te apetece venir? Luego podemos ir a cenar a un chino. Vale. Genial. No. No. No puedo. Que... Es que he quedado ya. Ah, bueno. Pues otro día. Ya, pero vamos. Que no te preocupes. Venga, pásalo bien. Hasta luego. Hasta luego. Carmen. A ver. Que se lo voy a decir. Contacto, pero se lo voy a decir. Pero por supuesto... Vamos a ver. Si hay que atajar para conseguir un bien mayor se ataja. Por dios, Carmen. Se ataja. Pues sí. Este es el número que me han dado en la Secretaría del Junior de Oro. Guau. Es alucinante que te vayas a presentar. ¿Y tu padre te deja? ¿Mi padre? Pero si es el que más me ha ayudado. Me ha estado apoyando en todo. Me ha ayudado en la rima, en la letra... Si no es por él, no hago nada. De verdad, qué suerte que tienes un padre así. Ya ves. Bueno, ¿qué? Os quiero llamando, ¿eh? Ya sabéis, el número del que aparezca por abajo. Venga, gracias. Hasta luego. Nada, tía. Hasta luego. Sí. ¿Se puede saber qué haces aquí? Pues trabajar, Maritere, ya ves. Que al final me han cogido, ¿eh? Te dejo. Sergio. Sí. ¿Puedo hablar contigo un momento? Claro. Eh... ¿Me puedes explicar qué haces aquí? Pues lo mismo que tú. Sí, ya sé que sois hermanos. Nada, vino y una entrevista y hemos visto que se le da bien esto. Que se le da bien. Venga, no flipes. ¿Qué has dicho? Pues eso. Que a ver cómo solucionas esto. Vamos a ver, Tete. En la vida laboral te vas a encontrar un montón de personas por encima de ti. Y estas personas son las encargadas de tomar decisiones. ¿Vale? Y esto lo tienes que respetar y que aceptar. Vale, sí. Yo lo he hecho para ayudar, nada más. Pues si quieres ayudar, pasas dentro que quedan un montón de cosas por desembalar. Vale, lo siento. Ey. Padre, tiene que apoyar a sus hijos. Para bien. Sí, sí, para mal. Dígalo con todas las letras. Pero no se da cuenta que es que estamos ahora mismo en los mismísimos estudios de televisión. O sea, ante el escarne de Europa. Tampoco hay que exagerarme. No, no, no. No es exageración. Es mi conciencia, Carmen, que no me lo voy a perdonar nunca. De verdad, que soy un cobarde. Que no, hombre. Que no. Que sí, que soy un cobarde. Soy un cobarde. Niñas, a ver. Guille. ¡Epa! ¿Y esas gafas? Me las he comprado con mi primer adelanto, chaval. ¿Cómo tu primer adelanto? ¿Te dieron la paga? ¿Paga? ¿Qué paga? Estás hablando con un nuevo Guille. Estás hablando con un Guille solvente. Con un Guille con estatus. Un Guille que va hacia camino hacia su primera nómina, chaval. Que me han cogido para currar en la tienda de Teté. No. ¡Sí! ¿En serio? ¡Sí! ¡Pero, boludo! ¡Estás trabajando! Es que además me he coronado con las ventas, chaval. Tengo al jefe comiente de mi mano. Pero, ¿cómo? En una tienda. ¿Tu papá qué te dijo? Ah, no, no. Mi papá no sabe nada todavía. ¿No sabe nada? No. Me está jodiendo. Entonces, pero hoy me te va a dar el guantazo del siglo cuando se entiere. ¿Cómo que no sabe nada? ¿Qué dices, hombre? No te sigues. Es que ya veré lo que hago, tronco. ¿Qué pete? Eh... Todo bien, bien, bien. ¿Cómo bien? ¿Qué te pasa, Guille? No me pasa nada, Valdeno. Pero, no sé. Estoy cerca de ella. Estoy currando a su lado. La estoy controlando lo que quería mi padre. Y ya está. No, no, no. Escúchame, no. Te estás engañando. Aclarate ya. Mira, yo soy tu amigo. No te voy a presionar. Pero el tiempo pasa. ¿Vos querés perder a Teté? No. Bueno. Cuando uno suena tortilla, tiene que romper algunos huevos. ¿Me seguís? Ya. Vale. Eh, Guille, ¿vas a ver a Teté? Eh... Pues sí, la veré. Ahora sí. Vale, importante. Tienes que decirle que abra la tienda a las cinco y media, ¿vale? Es que yo no voy a estar. Vale, vale, yo solo. ¿Vale? Oye, molan tus gafas. Gracias. Hasta luego. Se me ha acabado de ocurrir algo, pero necesito que me eches una mano. ¿Sí? No te frustrigues, Diego. Y tampoco es plato que te gusta arrancar al niño una ilusión tan grande. No, no es así. No me han cogido. A lo mejor teníamos que haber hecho un esfuerzo. Pues a lo mejor sí. Nada. En cuanto le digan que no, Carmen, yo lo que voy a hacer es preparar una merienda estupenda y a ver qué hay. Eso. Para que el niño con lo de la merienda, pues igual, para que se vaya... Ahí viene, madre mía. Papá. Hijo. Tranquilo, hijo. Tranquilo. De verdad que esta gente no te merece. Lo digo en serio. Que no, papá. Que me han cogido. Que pasó a la final. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Qué bueno. Qué bien. Qué bien, hijo. Me merece tener dinero. Bueno, y tu jefe, que es que... Vale, vale. Yoli, relájate. Sí, eso le está bueno, pero... Pues claro, que está bueno. Si es que ya entré... ¡Ah! 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 ¡Me rompí el radio! ¡Ah! ¡Venga, levántate! Carmen, ¿qué es posible que no haya sabido verlo y el niño valga para esto de la cosa artística? Pues, al fin y al cabo, ellos son los profesionales, ¿no? Claro. Es que... Los tiempos y las modas cambian. Invito a todo saber que ya estamos mayores, Diego. Si es lo que pasa. Perdona, con todo respeto y el cariño, no, no quiero que se moleste. No. Que no somos de la misma quinta ni muchísimo menos. No, no, no. Que no quiero decir eso. Pero tiene razón, que sí. Que no estamos puestos. No estamos puestos en lo que la música, la rap, el bacalao, todo este tipo de cosas. Son un sin Dios. Un sin Dios. Y también tiene narices que te ha que venir un extraño a decirme que mi hijo vale y yo no haberme enterado. Eso a mí, francamente, se lo digo. A mí eso sí que me molesta porque... ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? 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 Bueno, bueno. Hijo mío, bueno. Vamos a celebrarlo ahora mismo. Que eres un artista y que nos vas a sacar de pobres. Uy, se me ha dado la mochila. No, chato. Queto, queto. Un artista va a ir a por una mochila. Voy yo, que soy tu padre. El padre del artista, hijo mío. Esto es fuerte. Pero el que se lleva la palma es el niño este de la canción de Cristina con la nicotina, tío. Además, de verdad. ¿Y la cosa? Ya tenemos el sequi del año. No es malo ni nada, el condenado. ¿Pero es malo? Es malo. O sea, la niña mejora se queda... ¡Papá! ¿Qué? Me han dicho que salimos mañana en la tele en directo. Para toda Europa. ¡En directo! ¡Pero bueno! ¡En directo! ¡En Europa! ¡Ay, todo! ¡Qué chico! 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 ¿Qué chico! ¿Y dónde dices que te llevas a mi prima? Pues no lo he dicho. No lo has dicho. Bueno, hay una chico de colonia que eso de que el olor animal atrae a la mujer os lo habéis inventado vosotros para no lavarse. De verdad, Johnny, vamos a ver. ¿Sería mucho pedir un poquito de intimidad? Sí, tío, solo te digo una cosa. Ya te puedes portar bien porque si no... Castrati. ¡Ey! Al que faltaba, mira. Entra, entra, que hay sitio encima de la bácula todavía. Oye, que estás así, ¿eh? Lo sabes, ¿no? Tranquilito, ¿vale? Y mucho cuidado. Mucho, mucho. ¿Vale? Venga ahí. Pero vamos a ver si os enteráis que solo me voy a tomar unas cañas. Cañas, unas cañas. ¿Te vas a tomar unas cañas? Qué ilusión más grande me hace, Fiti. Qué pareja tan bonita que hace. ¿Cómo? De cuento. Él, dueño de un taller mecánico. Ella, cajera de un supermercado. Un sueño, coño, Fiti, un sueño. No te estarás quieta, joder. Coño, ¿qué te estoy metiendo esto? Que luego te hace bulto con el jersey. Claro, va. Oye, ¿se habéis encontrado un móvil por el edificio o algo? No. Por lo visto, las chicas lo han perdido. Mira que también esa. Vaya cabeza. Va a meter el cinturón frutuoso. No, pero el cinturón está muy bien. ¿Ven los enlí? ¿Cómo no te hacen marca? ¿Qué te lo dije yo? Es la camiseta, hombre. Oye, pues lo que sí que es raro es que tampoco está el cargador, ¿eh? Joder, es que no lo entiendo. Yo dejé mi móvil cargando ahí. Estoy casi segura. Ya, casi segura. Bueno, da igual. Yo he comprado un cargador. Ah, muchas gracias por tu atención. Joder. Mierdo mi móvil y a ti lo único que te importa es cargar el tuyo. Pues claro. Si llevo desde ayer sin batería. Ana. Tiene doce mensajes nuevos. ¿Ves? Doce mensajes tengo. Mensaje uno. Ana, eh... Eh... ¿Por qué te llamo? Porque... Pues si eso... Mira a mi hermano qué percha tiene. Hasta con pantuflas va guapo, coño, Fiti. Tú, que me ves con buenos ojos. Oye, niño, ¿ya sabes Ana dónde perdió el móvil? Ana, el móvil lo perdió África. ¿África también? No, también no. Lo perdió África, papá. Y entonces... O sea, que Ana tiene su móvil. Supongo. Eh... Habrá que ayudarla, ¿no? La chavala. A encontrar el móvil. Yo digo yo que... Que con los tiempos que corren. Va a estar las chiquillas sin móvil. O sea, voy a... Voy un momento. Eh, 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 Fiti. Fiti, espera. Que... Hay que ser buen vecino. Que abrazo a tu hermano. Hay que ayudar a... A las chiquillas. Las chiquillas o jico. No te digo más. Ojico. 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 ¿Sabes por dónde voy? Voy por tu hermano. A ver si se va a marear con... Con el collarín. Tu hermano. Tu hermano. Tira. No hace la merienda o no. ¿Me pongo una escoba en el culo y barro el pasillo? Pues... ¿Me hago yo? Eh... Te llamo porque... Ya sé que no puede ser. Pero es... Hombre. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué te quiero? Hola. Hola. Bueno. Es nada que venía aquí a otra cosa. Pero bueno. Ya que... Ya que estáis con esto del teléfono... Te comento, Ana. Que no... Que no es para ti este mensaje. Que... Ah, no. No, 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 no. ¿Qué va? Pues... Entonces, ¿para quién era? No, como lo has dejado en mi móvil y... Dices mi nombre, pues... Que tú... Que no. Que yo tu nombre no... Que no he dicho tu nombre yo. Que si Fiti, que si lo dices. Que no. Bueno, no es por nada. Pero lo he oído claramente. Yo no digo su nombre. No, no, no. Que no. Ponlo otra vez y lo volvemos a escuchar para salir de dudas. Ponlo, ponlo. Ponlo para... Ponlo. Ponlo. Ana... Eh... Eh... Ana... Anabel. Anabel. Es... 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 Como una cacofonía ahí rara. Pero yo digo Anabel, digo Anabel porque es lo que yo quiero decir. Anabel. No me digas que Ana... Bel... Ana... O sea... Anabel mi prima. Qué cabrón. La cariña. Venga tú ahí a... Ana, dame un abrazo. Dame un abrazo. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué, qué, qué? Pues nada, que Fiti que se nos ha enamorado. Ahí de Anabel. ¿Qué? ¿Qué me dices? ¿En serio? Pero bueno, y la sabe la zahala. ¿Qué va a saber? ¿Qué va a saber? Si además ha tenido un lapso y le ha enviado un mensaje a Ana. Bueno... En cuanto se lo digamos, en cuanto se entere... Cuando se lo digamos se vuelve loca. No, no se lo digamos. Se lo digo yo que es el que se lo tiene que... Bueno... Pero ¿qué vas a Anabel? Pues mi prima. Mi prima. Mi prima. Mi prima. Madre mía que va a quedar tu familia. No lo voy a creer. Lo bien que va a venir esto tu para... ¡Ay! Madre mía. Bueno, bueno, bueno. Esto hay que mojarlo. Gracias. Gracias por venir. Gracias por venir. En momentos como este, la familia debe estar unida. Agarrar a piña. Y cara. Al toro que yo voy atrás con las banderillas. Santiago, que no es una vaquilla. Que es un niño. Habrá que decírselo con cuidado. Con cuidado, sí. Pero sin echarse atrás. Ya nos conocemos. Que cuando se trata de currito, se te hacen las manos mantequilla. Sí, sí, tienes razón. Pero no me voy a echar atrás. Porque la cosa ha pasado de castaño oscuro. O sea, que no me he hecho para atrás. También os digo una cosa. Me voy a destrozar la ilusión. Pero si hay que destrozar, se destroza. Voy, ya está. Voy. Y le dedico este premio a mi padre, Diego Serrano. Que es la persona que siempre me ha ayudado a conseguir mi sueño. Y que siempre está ahí apoyándome. Muchas gracias. ¿Qué pasa? No puedo. No puedo. Tienes que poder, Diego. No puedo. No puedo. Que se quede de titiitero toda la vida. No, eso no. Va, va. Ahí. ¿Qué tal, hijo? ¿Qué hacemos? Ah, sí. Que venía... Que te quería comentar una cosa, verás. Dime, dime. ¿Qué quiere contar? Eh... Pues, eh... lo que te quiero contar y comentar a la vez es que... O sea, que... Bueno... Pues, nada. Que lo hemos estado pensando. Y que... Es mejor... Que no vayas al concurso. ¿Cómo? ¿Por qué? Eso... O sea, porque... Lo que decía Carmen, que lo hemos estado pensando todos y... Y es mejor que no vayas al concurso. ¿Por qué? Ah, sí, porque... Porque a mí no... No me gusta que entres en el mundo de la farándula. ¿Sabes? O sea, serlo... ¿Por qué no hay farandulero? Ya, pero es que yo quiero ir. Ya, pues no... No va a poder ser, hijo. Lo siento. ¿Cómo? ¿Pero por qué? A ver, dame una explicación de por qué no quieres que vaya. No, la única explicación que te voy a dar... Es porque tu... Tu padre soy yo y no quiero que vayas. Y ya está. ¿Cómo? Bueno, es que eres lo peor. A ver, a ver, curros. Déjame que... Que no, que no, que no me toques. Suelta. Ahí has estado, hermano. Ahí has estado. Ha sido doloroso. Pero necesario. Como sacaron un guío. ¿Eh? Uy. No me lo va a perdonar en la vida. Es lo que no sería. En la vida. Arribaros. Arriba, hombre. Arriba. Sí, sí, sí. No, no, no. Lo va a entender. Cuando se haga. Es que hay que quemar huevos el daño que me ha hecho tu marido. No, el daño no. Que tenías que estar a reposo y no todo el día de la ceca a la mica. No. ¿Te duele mucho? Un poquillo. No te preocupes. ¿Entonces qué? No... No vas a quedar con mi prima. ¿Cómo voy a quedar con tu prima? ¿Qué quieres? ¿Que vaya con un jorobado en Notre Dame? Pues nada, hombre. La llamamos, le decimos que hoy no puede ser, pero... Porque la cosa pinta. Oye, 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 oye. Espérate, eh. Mira, ya la llamo yo. Estas cosas además se hacen en primera persona. ¡Claro! ¡Claro, José Luis, coño! ¡Qué poco romántico! Hasta luego que la llame él. Venga, vámonos. Vámonos a hacer la cena que llame él tranquilo. No. Mi prima tampoco... Mira. No, coño. Es que estás ahí como un marqués. Al final pillaste. No decís de mí y... ¿eh? Y tu hermano, mira, ahí tumbado la bartola. Hermano, está enfermo. No es el caso. Hola, Anabel. Soy Ofiti. Mira, que no... Que no voy a poder... No voy a poder quedar contigo. No. Y otra cosa. Te quería comentar una cos... Una cosilla antes de que... De que te enteres por otro lado, ¿sabes? Que... Mira, mira, mejor. Mejor te lo hago. Te lo comento mañana. ¿Vale? Sí, mañana. Si no te importa. Es que ahora no puedo porque me... Porque me tengo que dar la pomada. Venga, hasta mañana. ¿Qué? ¿Cómo se ha quedado mi prima? ¿Ah, qué? ¿Ya habéis terminado de hablar? Conociéndola, le has quitado el sueño para toda la noche. ¡Pirata! ¿Eres un pirata? No. No soy yo. Bueno, yo me voy a... A la cama a echarme que estoy mejor. ¿No vienes a cenar? Sí, sí, no tengo hambre. Johnny. Esto se arregla rápido, chatunga. Mañana tú y yo nos vamos al pueblo. Nos llevamos a la parejita. Y que, en fin, te... Vaya conociendo a la familia. ¿Eh? A ver, tú cuando te das por cabilar, tampoco eres nadie. Homero. ¡Sí! ¿Dónde vas? ¿Qué? Tira a llevarme esto al trastero. ¿Ahora? No, lo dejas ahí para mañana. Sí, ver qué tal. Joder. Tira. Tira. Tira, macho. Pero bueno, ¿qué te pasa? Qué me pasa, décil. ¿Qué he hecho? ¿Qué has hecho? Si lo sabes de sobra, que me acaban de despedir por tu culpa. ¿Cómo que te has decidido? Si es que después de lo que he hecho lo entiendo. Pero no me digas que así no no abriste la tienda, ¿entendés por qué? Pero tío, ¿de qué vas? Si vengo de tienda, se suponía que me tenías que avisar tú y me acabé de llamar Sergio, que ha tenido que abrir él. Mira, tío, te estuve buscando todo el rato, te lo juro, pero es que no te encontré. ¿Qué pasa? ¿Que no viste mi nota de la carpeta? ¿Qué nota? ¿Qué dices? Pues, bueno, como no te encontraba vi tus cosas y te dejé una nota de la carpeta en la primera hoja. ¿Qué pasa? ¿Que no me podías llamar al móvil o qué? Estaba en la enfermería con maldano, tío. Está más fuera de cobertura, tío. Lo siento mucho, de verdad. Hola, currito, hijo, ¿qué tal? Sí, perdona, sí, sí, que me has dicho muchas veces que no te llame currito. Curro, 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 pero... Oye, hola, y al final te iba a decir que venís esta noche, ¿eh? Que este año tampoco va a poder ser. Vaya, hombre. Quita, fructuoso, quita, quita. Sí. Bueno, no, tus hermanos tampoco, porque están un poco liados. Sí. Tienes sus compromisos y eso, ya sabes, como tú. Yo ya me mando un regalo muy bonito, pero bueno. Oye, curro... Vale, ya sí, ya hablamos y eso. ¡Feliz año, hijo! ¡Feliz año! ¡Adiós! Que no viene. Yo no lo hice. Yo ni me acuerdo de lo que hace que no viene a hacer algo, amigo. Mira, 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 mira. ¿Eh? Lo hice por tu bien, currito. Lo hice por tu bien. Ay. Ay, Dios mío. Ay. 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 Ey, ese papá, mira que desayuno te he preparado, ¿eh? Currao, ¿eh? Vamos, de buffet de hotel de lujo. Quieto, 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 ¿y esto por qué? A ver, ¿qué me vas a pedir, Raúl? Que no, hombre, que no, coño, ¿para celebrar lo de Anabel? Ah, eso. Claro. No, no, mira, Raúl, que verás, te quería comentar una cosa. Que sí, papá, que sí, que te hacía falta, que estabas fatal, que me tenías preocupado, hombre. Sí, bueno, sí, la verdad es que, bueno, desde lo del accidente, pues, le he estado dando muchas vueltas al coco, no te digo que no. Que tú te mereces, papá, otra oportunidad de ser feliz, ¿entiendes? Un renacer, un aquí estoy yo, ¿sabes? Sí, sí, vamos, mayormente lo que es una segunda parte, ¿no? Eso. Pues eso. Que ven un momento, coño, que te quería... Espera, que estoy aquí, macho, estoy currándome el desayuno. Bueno, voy a... voy a hacerlo al final, lo he decidido, o sea que al final, o sea que me voy. Sí, ya, ya lo sé. Y te voy a decir una cosa, me parece cojonudo, bien pensado. ¿Que no te importa? ¿Cómo no me importa? Si me hago una posición, yo que sé, me voy con la titana. Oye, ¿te ha dejado Choni ahí? Una bolsa con... bueno, con todo, ya. Pero la bella que ya me la ha hecho. Sí, y que te la bajes con cuidado, que tienes unos tuppers con paparajotes, con abóndigas y con no sé qué. Y que te abrigues, que hace un frío en el pueblo de Anaver que te cagas. ¿Cómo en el pueblo de esto? ¿Qué dices? Un poquito de barbo, que vamos a coger caravanas y está mi prima bajo esperando. Bueno, pero tendrá que desayunar el hombre. ¿Qué dices, tío? Que está mi prima... Venga, tira, tira. ¡Hombre! ¡Vamos! ¿Fastilla te has tomado? Claro. No te la dejes. Venga, pásalo bien, hombre. Buenos días. Hola. Abajo, curro. ¿Cómo que...? ¿Que está levantado con el pie izquierdo? Anda, vete a buscarla, no, por favor. No, no, ya voy yo. Que te te he no bajado todavía. Parece que hoy tenemos un día. Estamos todos un poco remolones. Pero yo te quiero una cosa. Hablando de Tete. ¿Cómo va lo de la tienda? Pues nada, papá. No te preocupes, todo solucionado. ¿Ah, sí? ¿Solucionado? Sí. Lo han echado. ¿Que lo han echado? Sí. Ah, pero por eso estás triste, ¿no? Lo entiendo, hijo, lo entiendo. Que estas cosas son duras, pero... ¿Tú piensas que lo hacemos por su bien, porque la queremos? ¿No? Es cierto. Que... Bueno, ahora que dices esto, ¿no? Sí. Que a causa de esto... Sí. Bueno, ha surgido un pequeño daño colateral. Bueno. Un pequeño daño colateral, ¿eh? Por esto. Sí. Nada, es un imprevisto tonto, ¿eh? O sea, nada... ¿Qué te preocupes? Pues, nada, que es que resulta que ahora, que el que está currando, pues, que soy yo. Sí. Tú. Tú. Tú, tú, tú... Tú eres idiota. O sea, tú... No, 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 idiota. No, tú eres un idiota, Arradomado. Tú eres el recojo, idiota. Tú eres... No me voy a enfadar. No, no, tranquilidad. No me voy a enfadar. No me voy a enfadar. No me voy a enfadar. Pero ya te estás despidiendo. Te estás despidiendo ahora. Ya me voy a... Sí. Ay, ¿qué? ¿Qué? Que curro se ha ido. Y ha dejado esa nota. Lo siento, pero voy a cantar. Curro. Lo que falta es, pa'l duro. Hay que estar detrás de vosotros, coño. Venga. Ay, Fiti. Me vas a matar. Sí, sí, Choni, sí. No he podido evitarlo. Se lo he tenido que contar a la zagala lo del mensaje. No podía evitarlo. O sea, que eso es lo que querías contarme anoche. Bueno, sí, pero... Mira, hay un par de matices que quería aclarar. Que no hace falta que digas más. Es muy bonito, Fiti. Está el cielo... Está el cielo raro. Yo, yo... Chicos, que yo creo que lo deberíamos dejarlo para otro día. Tú estás tonto. No hay ni una nube que está azul. Un día estupendo. Venga, que vamos a coger caravana y le tengo que volver el cochadillo. Venga, vamos. Uy, mira quién llega. Hola. ¿Dónde vais un sábado tan temprano? Pues que nos íbamos mi hijo y yo para el pueblo y el Fiti, que se ha empeñado en venirse con Anabel. Ah, ¿tú eres Anabel? Sí. ¿La del mensaje? Sí. ¿Qué tal, Ana? Encantada. Ah, Ana, claro. ¿Con la que se equivocó Fiti al mandar el mensaje? Mayormente, sí. Ya aprovechamos y que el Fiti conozca a sus padres. ¿A sus padres? Pero que no es el mejor momento, que yo estoy desahuciado, que yo no estoy en mi mejor momento para hacer presentaciones ni nada, joder. Que no seas bobo. Si mis padres son gente muy llana. ¡Eh! ¿Sí? ¡Llegamos! ¿Llegamos? Venga, son muchos kilómetros. ¡Pasadlo bien! ¡Eh, hasta luego! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos, Fiti, salimos! ¡Hadme corraba! Fiti, que no llegamos, que tenemos que parar. ¡Vamos, Fernando! ¡Vamos, que a mí me gusta ir con tiempo! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Vamos, Carmen! No llego, no puedo más. ¡Sí, vamos, Carmen, por favor! ¿Dónde es, papá? ¡Ahí, ahí! ¡A la izquierda, a la izquierda! Tranquilidad, tranquilidad, que no cunda el pánico, porque hay muchos niños y Curro no tiene por qué ser el primero. No, 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 tiene por qué ser el primero. Claro que no. Y millones de espectadores, ¡Curro Serrano! Oye, Santiago, ¿tú sabes dónde está tu hermano? Que es que no me coge el teléfono. Hermano, desde que me lo vas a encandilado, anda, como disipado. Hace una hora que tenía que estar aquí. Pero, pero qué escurrito. ¿Qué es Curro? ¡Sube, sube el volumen, Santi! ¡Migo, eh! ¡Cas de la niña! ¿Qué pasa a llantar, Curro? Cristina, eres como la nicotina. Pues mucha suerte y dale, Curro Serrano. Que se presentó al concurso al cimblado. Sí, 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 es que lo has seleccionado para la ronda de casting. ¡Está listo! ¡Voy! ¡Voy! Cristina, eres divina, como la nicotina, que me contamina, que me contamina, Cristina. Ya sé que eres veneno, pero me gustaría fumarte hasta el fin. ¡Una, mamá! ¿Están riendo de curro? ¡Ay, pobrecito! Y no me puedo desintoxicar de ti. Y no me puedo desintoxicar de ti. Y no me puedo desintoxicar de ti. ¡Y no me puedo desintoxicar de ti, Cristina! Y no me puedo desintoxicar de ti. No hay pachis para ti, Cristina. Ni chupachuses como los de Crip, Cristina. Eres como la nicotina, ya. Cristina. Cristina, sí. ¿Pero no me puedo desintoxicar de ti? ¿Carmen también? ¿Cómo mueve el esqueleto, abuela? ¡Qué hermano más grande tengo! Que se ha inmolado con su hijo. ¡Eso es un padre! ¡Eso es un padre! Un padre y un hermano. Y una abuela. ¿Qué contamina? ¿Qué contamina? Una familia. Cristina. ¡Vamos allá! Cristina. ¡Vamos allá! ¡Curro! 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 ¡Para ustedes! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Curro, eh! ¡Curro, eh! ¡Curro, eh! De oca a oca. Oye, ¿y tú por qué no... Tienes un plan mejor para un sábado, tita? ¿Yo? Ey, no. ¿Y tú qué? ¡Hola! ¿Qué tal la excursión? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Yo? Pues bien, aquí. Nada. Bueno, bueno, bueno. Y la cara que ha puesto tu madre. Se la ha iluminado a la mujer en la cara cuando ha visto a mi Citi. Bueno, ¿y cómo se ha ganado el tío Paco? Que ganándose el favor del tío Paco, ¿eh? Ya suenan campanas de boda, Fete. Ya te digo. Bueno. Poco a poco. ¿No, Citi? Sí. Bueno, me voy. Nada. Que me alegro de que lo hayáis pasado tan bien. Y ya seguimos otro día. Raúl. Hasta luego. Hasta luego. Eh, espero que no te hayan agobiado mis padres. No. Estaban tan ilusionados. Hombre, como para no estarlo. Como para no estarlo. Mira, mi marido y yo somos celestinos de los peruñedad. Vale. Te lo digo yo. Sonia, afloja un poquito, por favor. Eso decía yo. Y mira, mírame. Total y hundido. Anda, hundido. Ayúdame a desalojar las maletas. Venga. ¿Ayuda? Sí. Ey, Citi. ¿Qué ha pasado? Cuéntame, ¿qué tal? Pues nada. Muy bien, agotados, pero bien. Estabas un poco raro. Tenemos que hablar, Anabel. ¿Hablar? Vaya. ¿Y de qué? Pues de que yo no quería... O sea, que... Bueno, tú tampoco... A ver, que yo... Joder, que no puedo... Déjalo. Ya entiendo. El mensaje no era para ti. Pero yo no quería... En fin. Que lo que yo no quería... Ya. Que no me querías hacer daño. Por eso me has acompañado al pueblo, ¿verdad? Pues eso te honra. Ojalá hubiera más tíos como tú. Bueno. Pues nada. Que Sonia ha ido a un plan. Que nos vamos esta noche los cuatro. Albingo. ¿Qué os parece? Mira, primo. Que yo os lo agradezco mucho, pero... La verdad, esto no lleva a ninguna parte. Hasta luego. Hasta luego. ¿Cómo es que...? Ay, y la maleta la recojo otro día, ¿vale? Anabel. Anabel, prima. Oye. Fiti. ¿Se puede saber qué le has dicho? Coño, que no se te puede dejar un minuto solo. Déjame en paz, ¿vale? No me doy crédito. Es que... Es que... Es que no me lo puedo de creer. Anda, que la zagala también, el carrerón que lleva... Fiti, hijo de Dios. Muy bien, Carmen. De verdad, estupendo. Me ha parecido un baile magnífico. Tiene una especie de mezcla de twist y de rap, ¿no? Bueno, sí. Diego, quien tuvo, retuvo. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Joder, y otro mensajito, papá. Es que no hay nadie que no nos haya visto en este programa. Pues chico, no sé, ¿no? Mira, lo único que me alegro es de haberle quitado al pobre 10 el título de friki. Porque es que somos unos frikis. No, no. Ahora resulta que los serranos somos unos trikis. Pero, ¿qué dices? O sea, a mucha honra. Estoy muy orgulloso de que los serranos somos unos trikis. Y yo te abrazo como trikis. Te abrazo como trikis, papá de trikis. Porque hemos hecho un trabajo muy bueno como trikis. A ver, papá, que ya bastante vergüenza pasa hoy. Y otro. ¿Qué pasa? Joder, papá. ¿Qué? Pues que esta es de la prima de Obedela, que está buena. Ah, ya sé que... Ya, 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 ya. Bueno, chicos, ¿qué le vamos a hacer? No, tampoco... Menos mal que habéis ido a cantar conmigo. Ya sé por qué no queríais que fuera. ¿Qué sabes? ¿Lo sabes? Pues, ¿por qué...? Pues porque canto fatal, papá. No. ¡No! No, 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 no. Al revés, no, o sea, ¿qué dices, currito, hijo? Ojo, tú cantas subliminal, cantas como Los Angelitos. Sí. ¿Y sabes lo que tienes tú, curro? ¿Sabes lo que tienes? ¿Qué? Tienes personalidad. Sí. Tú tienes personalidad. Sí, la tienes, sí, sí, como los grandes, como Sabina, por ejemplo, que tiene personalidad y por eso vende tanto disco y tiene tantos triunfos y eso, personalidad. Claro. Es lo que tienes. Papá, por favor, otros dos. Es que a este paso no va a poder ni ir Carmen a cobrar la pensión. Es increíble. Veinte mensajes en cuestión de una hora, pero qué vergüenza, por favor. Mira, curro, me has destrozado la vida ya. Para el resto de mi vida. Qué fuerte. ¿Cómo lo llevas? Tirando. ¿Qué voy a hacer? Bueno, Tete, quería confesarte algo, pero la verdad es que no sé por dónde empezar. Es sobre lo que me dijiste la semana pasada. Es sobre lo que te dije. Lo de... que me decepcionarías mil veces con tal de que no me fuera. ¿Por qué no quieres que me vaya? Por mi padre. Ya. Pues, lo siento mucho, pero dile a tu padre que voy a seguir buscando el trabajo para irme. ¿Y cuándo me dices que tienes rita con el trombantólogo ese? ¿Qué? ¿Pasa mañana? Pero aquí, lo que es el policlínico de aquí del barrio de San Acosta. Claro. O sea, que la semana que viene estás aquí. Tres. Y la otra. Joder, que no me viene a ningún lado. ¿Seguro? Pues claro, coño. Si estáis aquí vosotros, joder, que sois mis amigos. ¿Qué digo amigos? Mis hermanos, coño. Que lo que vosotros habéis hecho por mí no lo hacen todos los monjes. ¡Ay, cuidado! ¡Córrala ahí! Perdón, perdón. Perdón. Hay una cosita que os quiero decir. Para siempre ya. No me volváis a buscar otro lío de faldas de esto. Que para eso me basto yo y me sobro. Y además que no quiero, coño. Bien, bien, bien. Muy bien. Tranquilo. Déjame dar. Venga, vale. Este quiere que le busquemos un lío. Bueno, que está deseando enamorarse. Está clarísimo. Santi, saca tu agenda. Vamos a buscar una chica. Tu hermano. Sí. Tu hermano. Santi, saca la agenda, coño. Te lo sabes que te desajara. Si yo, aparte de las urditas y las de la catequesis, no conozco hembras que merezcan. Es tú. Es que tú siempre has tenido estos. Oye, lo tenés, sí, tenido. Tenido de todo. De otro. ¿Pandío vamos al baile? Sí, sí. Todas las puñanas. Todas las jubiladas. Si hay que llenar la mano. La mano. Si hay que llenar la mitad muerta, segura. Mira las páginas amarillas. Déjame a mí que busque, anda. Déjame a ver que yo tengo alguna que... ¿Qué? A ver si va a ser una golfa. Concha. No, golfa no. Golfona. Concha. Vamos. Esta ya verás. En dos días lo había. Ana. Eh... 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 Que te llamo porque... Ya sé que no puede ser. Pero es... Y... Y te lo tengo que decir. Que te quiero. Para borrar el mensaje, marque 1. Para guardar el mensaje, marque 2. Mensaje guardado. No hay respeto en nuestra familia, eso es lo que estoy preguntando. No hay respeto en nuestra familia, eso es lo que estoy preguntando. No hay respeto en nuestra familia. Yo no he sido, yo no he sido. El Diego, Saurio. ¿Sabes que mañana es el cumpleaños de papá? ¿A dónde pones 50 velas? A ver, ¿a dónde? Que no vamos a festejar nada. Mañana es el cumple de Diego y me gustaría hacerle un regalo especial. No quiero ni celebraciones, ni regalos, ni nada. ¿Cómo se te ocurre meterte así en el maletero en un coche, hombre? Yo no quiero es molestar. Que dar cobijo a un documental es ilegal. No tengo cuerpo para celebrar el cumpleaños. Bueno, pues como da más placer dar que recibir, ya me da el gusto. ¿Por qué me han esplazado? De gilipollas, porque para lo que me ha servido... Podríamos ir a cenar tú y yo solos. Esta noche mejor que no. Quería reservar una mesa para dos personas. Te voy a dar un consejo, hermanito. Las cosas que se sienten hay que decirlas. Exactamente eso es la hospitalidad española. ¡A tu la llé, espera! Correr y correr. Y correr y correr y más correr. Y ahora, nos roba y se fuga. ¿Que se ha robado? Pues sí, sí se la reserva, pero no fui con Celia. ¿Me puedes decir que se has con Diego el día de su cumpleaños? ¿Cuántas veces luego? Joder, con el deseo de los huevos. ¡Felicidades, cronco! ¡Felicidades, guapo! ¡Un este que te hemos cojado! ¡Felicidades, carlos! Gracias. Gracias.